Saludos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro entrenamiento de fortalecimiento del día de hoy. Hoy un trabajo para fortalecer zona media, zona abdominal, cadera, vamos a fortalecer hombros y vamos a trabajar pierna. Vamos a tener a la mano una silla, una colchoneta y una banda elástica y vamos a iniciar con nuestro trabajo de activación. Primer ejercicio, vamos a llevar talón glúteo unilateral, primero derecho, estoy en un skipping, eso es, ahora izquierdo, cambio, talón glúteo. Estoy haciendo un movimiento como de skipping bajo y llevo el talón al glúteo. Cambio. Cambio. Eso es. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio de activación. Hoy con dinámico lumbar, apoyo talón, extiendo rodilla y bajo. Eso es. Vamos ahí. Sigue ahí. Eso es. Perfecto. Extiende bien la rodilla, apoya bien el talón. Eso es. Muy bien. Vamos con el tercer ejercicio. Hoy con flexión unilateral de cadera y talón al glúteo con el contrario. Flexiono, cadera derecha, talón glúteo izquierdo, y lo hago de forma dinámica. Colvivo el braseo. Eso es. Cambio. 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 Eso es. Trato de mantener el tronco estable. Cambio. Cambio. Eso es. Muy bien. Recupérese. Y vamos con... Cuarto ejercicio. Salto dinámico. Dinámico, flexiono cadera, salto y caigo en los dos pies. Flexiono cadera izquierda, salto y caigo en los dos pies. Y lo voy a hacer de forma dinámica. Importante. Caer en los dos pies. Coordinar y caer en los dos pies. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos suave. Eso es. Vamos cogiéndole el ritmo, la coordinación. Cada uno lo hace así sea despacio, pero trate de irle cogiendo el movimiento. Y vamos con el último rotación del tronco. Y vamos con el último rotación del tronco. Voy a rotar el tronco. Luego, siempre apoyo en punta de pies, trato de mantener las rodillas juntas, roto desde la cadera. Y voy a elevar los hombros y los codos. Eso es. Eleve los hombros. Eso es. Vamos a ir activando el hombro. Eso es. Rotocadera. Codos altos. Más o menos quedan como a cuarenta y cinco grados. Se senta. Muy bien. Vamos a repetir circuito. Ahora con un poquito mayor de velocidad. Calón glúteo derecho. Vamos. Talón glúteo izquierdo. Mano empuñada en el plaseo. Talón glúteo derecho. Talón glúteo izquierdo. Talón glúteo derecho. Talón glúteo izquierdo. Muy bien. Voy con dinámico. Apoyo talón. Y bajo a tocar tobillo. Eso es. Cuido mi postura. Miro hacia el frente. Bien. Visualice su cuerpo. Eso es. Sienta donde está haciendo estiramiento. Sienta donde está elongando. Muy bien. Cambiamos de ejercicio. Vamos con flexión de cadera unilateral. Y flexión de rodilla unilateral. Comienzo con derecho. Flexión de cadera. Talón glúteo. Pierna contraria. Cambio. Empuñe las manos. Roce su cresta ilíaca. Cambio. Cambio. Eso es. Cambio. Cambio. Muy bien. Vamos con el cuarto ejercicio. Coordinado. Recuerde. Salto. Caigo en los dos pies. Eso es. Vaya su ritmo. Eso es. Trate de caer en el antepie de los dos pies al mismo tiempo. Que haya un solo sonido. En el momento de apoyar. Si puedo, voy acelerando. Y acelerando. Eso es. Cinco. Muy bien. Muy bien. Voy con rotación de tronco. Codos altos. Codos altos. Trate de mantener las rodillas casi extendidas Ya nos vamos activando Cinco Muy bien Vamos con el tercer circuito Vamos a hacerlo mucho más rápido Comenzamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Talón glúteo Unilateral Fuerte Cambio Eso es Mano empuñada Cambio 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 Eso es Cambio Muy bien Vamos con dinámico Lumbar Voy a tocar casi el suelo Trate de llegar hasta donde pueda En su vez Figue hacia el frente Skipping rápido Cambio Muy bien Recupérese Vamos con el siguiente Flexión unilateral Talón glúteo contrario Flexión unilateral de cadera Talón glúteo pierna contraria Cambio 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 Muy bien Dinámico Doble apoyo Doble apoyo Voy Vamos Un poquito de velocidad Eso es Un poco de velocidad De movimiento Mantengo estable Mi cadera No deje caer La cadera Muy bien Y vamos con el último La rotación dinámica Del tronco Elevo hombros Voy acelerando un poco Esa rotación Contraigo el glúteo Busco que la rotación Sea desde el tronco Eso es Todos saltos Cinco Excelente Muy bien Excelente Ya Nos activamos Con esto Muy bien Vamos ahora Si Comenzar nuestro Trabajo de fortalecimiento Vamos a tener Tres bloques En el primer bloque Vamos a trabajar Cadera Y core Voy a tener a la mano Colchoneta Y vamos a hacer Cuatro ejercicios Saludos Todos los que se van Conectando Muy bien Vamos entonces Con primer ejercicio Voy a tener a la mano Entonces la colchoneta Les voy a mostrar Este ejercicio Voy a estar en posición De flexión de pecho Postura de flexión de pecho Voy a controlar mi pelvis Y desde acá voy a hacer Extensión Pongo en neutro la pierna Abducción Vuelvo al centro Extiendo Neutro Abducción Abro Abro Y cierro Y lo voy haciendo De forma Intermitente Extiendo Abro Extiendo Abro Cambio Extiendo Abro Extiendo Abro Cambio Vamos ahí Vaya haciendo La primera secuencia Eso es Saludos a los que se van Conectando Muy bien Baje la cadera un poco Las manos Exactamente Debajo de los hombros Eso es Extiende Cadera Hace apertura Sin que el tobillo Se descargue Y hace cambio De pierna Primero una pierna Y luego la otra Eso es Extiende Abre Cambia Extiende Abre Cambia Eso es Sigue ahí Vamos conociendo El ejercicio Extiende Abre Cambia Extiende Abre Cambia Extiende Abre Cambia Extiende Abre Cambia Primer ejercicio Muy bien Vamos con el segundo Vamos a hacer un trabajo Específico De recto Abdominal Voy a De cubito Supino Doblo Flexiono Rodillas Toco los talones Y desde esta postura Bajo un poquito Sin descargar cabeza Ni hombros Y desde acá Vuelvo y toco talón Y voy Una Dos Tres No tengo que subir A tocar las rodillas Pero tampoco voy a descargar Mi cuerpo Voy a estar aquí Cortico Cortico el movimiento Corto 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 Toco el tobillo Eso es Sienta la contracción abdominal Vaya lo haciendo de forma técnica Eso es No baje los hombros No descargue los hombros En la colchoneta Eso Hasta ahí 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 Cortico Ese es el movimiento Eso es Cortico el movimiento Inclusive si siente alguna tensión En la zona lumbar Hágalo más cortico Hágalo más cortico Para que la columna No haga el movimiento De flexo Extensión Cortico Si Inclusive no baje los brazos Si siente que La zona lumbar Se tensiona mucho Lo hace acá Pero si siente Que puede hacerlo normal Bajo un poquito Eso es Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Cambiamos Vamos para el tercer ejercicio Recuerde que este bloque son cuatro Voy a hacer extensión dinámica Tico superman Pero voy a estar así Apoyado En manos Llego a punta de los pies Y desde esta postura Abro el brazo Abro la pierna Eso es Y me voy a quedar ahí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y voy a cambiar Cambio Extiendo Vaya ahí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambia Eso es Extiende un brazo Extiende la cadera Eso es Cada uno a su ritmo Quien necesite hacerlo más despacio lo hace Cambio Cambio de lado Estabilícese Cambio 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 Muy bien Recupérese Cada uno lo haciendo a su ritmo Si siente que el cambio entre un ejercicio y otro Entre un lado y otro Le dificulta Se queda más tiempo en un lado Y luego ya cambia al final Vamos para el cuarto ejercicio de este bloque Voy a hacer un trabajo específico de flexión de cadera Voy a estar apoyado en los codos O puedo estar totalmente apoyado en mi zona dorso rumbar Flexiono la cadera De un lado con rodilla Y en la otra tengo la cadera en el aire La rodilla en el aire Y voy a cambiar Controlo El movimiento Mantengo el pie que está extendido en el aire Cambio Mantengo en el aire Cambio Eso es Vamos cambiando Lo voy haciendo despacio Controlo Eso es Hágalo despacio Que la rodilla Y el tobillo Queden un momentico Como en pausa Eso es Despacio Sienta la tensión en la cadera Punta del pie hacia arriba Eso es Eso es Si puede apoyarse de forma intermitente en la zona lombar Está bien Si siente que necesita dejar todo el tiempo los codos apoyados Está bien Pero voy a ir cambiando Eso es Movimiento lento Controlado Que se note la pausa Que se note la pausa Que se note la pausa del ejercicio Cinco Muy bien Ahí están los cuatro Ahí están los cuatro Esta es la única secuencia que vamos a estar en el suelo Muy bien Nuevamente vamos a comenzar con rotación de cadera Comienzo en cinco Cuatro Tres Dos Uno Recuerden Postura de flexión de pecho Y vamos ahí Extiendo Abro Cambio Extiendo Abro Extiendo Abro Extiendo Abro Mantenga los brazos firmes Hombros firmes El movimiento solo está en cadera La zona lumbar no se mueve La zona lumbar no hace flexo extensión Haga el movimiento controlado de la zona de la cadera Eso es Diez Diez Controle esa extensión Cuide su zona lumbar Muy bien Recupérese Vamos de cubito supino Recto abdominal Recuerde que aquí hasta el cambio postural también se entrena Muy bien Me acomodo Toco mi tobillo Como para garantizar que estoy a la distancia adecuada Comienzo en cinco Cuatro Tres Dos Uno Y voy Toque Corto Si necesita Si necesita Pero si puede Moverse un poco más Sin descargar los hombros Lo puede hacer Coja su propio ritmo Lleve su ritmo Diez Diez Segundos Eso es Stephanie está bien así Cortico el movimiento para ti Eso es Tres Dos Uno Muy bien Vamos a trabajo de lumbares Nuevamente Isométrico Tipo superman Postura de flexión de pecho Manos debajo de los hombros Y voy a comenzar en cinco Cuatro Tres Dos Uno Extiendo un brazo Y extiendo la pierna Respiro despacio Cambio 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 Abro un poquito La base de sustentación Si siente Que se cae muy fácil Y vamos Baja la cadera un poquito Eso es Muy bien Recupérese Eso es Cuando les digo ahí en este ejercicio Que Bajar la cadera Porque algunos los veo así Acá Es Bajar la cadera Que está alineada con los hombros Y tratar que desde esta posición Mantener la línea Muy bien Vamos con El cuarto Flexión de cadera Vamos ahí Tres Dos Uno Y me ubico Controlo el movimiento Punta de los pies hacia arriba Cambio Mantengo la estabilidad Punta de los pies hacia arriba Cambio Cambio Eso es Cambio Siempre rodillas en el aire Cambio 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 Aguante Cambio 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 Eso es Cambio Esto es mucho mejor Punta el pie hacia arriba Cambio Quedan cinco segundos Cambio Cambio Muy bien Recupérese Recupérese Muy bien Vamos para el segundo bloque Segundo bloque de ejercicios Vamos a estar con la silla La silla y colchoneta para En este segundo bloque son dos ejercicios Voy a hacer una modificación Enseguida Para Para Stephanie No sé Cómo estás de marea Bien Ok Entonces vamos Hacer el trabajo de histiotibial Apoyo los talones en la silla Me recuesto en la colchoneta Y desde acá Levanto cadera Y me voy a quedar En una sola Tratando de bajar Y subir Solo una sola pierna Una sola Extiendo cadera Bajo Y subo Vamos a ir haciéndolo De forma técnica Para yo ir corrigiendo Stephanie Si de pronto Tienes ahí Mareo O dificultad Vamos a hacerlo Vamos a hacer un cambio Aquí con tijera Cortico Cortico Aquí con la tijera Muy sostenido Muy sostenido Para que se atire un poco El glúteo Mientras lo vamos haciendo Eso es El resto Cambio de pierna Hagamos el cambio De pierna Kelly Acércate un poco más A la silla Y el talón Sobre La silla Eso es Nuevamente Cambio de pierna Eso es Ahí estás bien Yvonne Vivir bien Yadid bien Cambio de pierna Luzma bien Lili si puedes Apoyar mejor El talón Y la punta Del pie Hacia arriba El talón Que está apoyado Eleva la punta Del pie Muy bien Descansa Descansa Nos ponemos De pie Y voy a utilizar La silla Para el siguiente Ejercicio Recuerde que este bloque Tiene dos Y ahora voy Me siento Apoyo En una sola pierna Y desde acá Me voy a poner De pie Con una sola pierna Acá Voy Extiendo Hago la contracción En el glúteo Y vuelvo Y bajo Y vuelvo Y haciendo Vamos ahí Solo una sola pierna Activación Desde el glúteo Vamos a subir Principalmente Activando glúteo Ahí Y subo Eso es Bajo Y vuelvo Vamos ahí Y Yvonne recordará Este ejercicio Ese es Muy bien Cambio de pierna Vamos con cambio Concéntrese En su cadera Concéntrese En su cadera Subimos Bajamos Eso es Concéntrese Cadera Tenemos Extensión De glúteo Tres Dos Uno Muy bien Recupérese Ahí están Los dos ejercicios De este bloque Recupérese Preparamos el espacio Para volver a trabajar Isquiotibial Muy bien Soltamos las piernas Estefania Con la Con la Modificación Muy bien Comenzamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Y voy Apoyo Una sola pierna Extiendo La otra Subo y bajo Despacio Controlo Controlo Eso es Cambio 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 Sienta la tensión En el isquiotibial Cambio Muy bien Recupérese Se pone de pie Este ejercicio Que acabamos de hacer Para los que montan En bicicleta Es muy importante Para el momento De rotación En la bicicleta Hacemos el empuje Y luego hacemos La rotación Es importante Para que sienta El isquiotibial Vamos para el siguiente Nos preparamos Comenzamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Y voy Fuerte Esa cadera Bajo Despacio Controlo El movimiento Subo Controigo Cada glúteo Eso es Voy a tratar De bajar Despacio También Eso es Excelente Cambio Eso es Está trabajando La cadera Que está En el aire Sigue ahí Termina Muy bien Vamos para la Tercera serie En este ejercicio Que acabamos de pasar Si alguien quiere Meterle un poco Más de peso En el momento De colocarse De pie Puede utilizar Una mancuernita Acá Y utiliza Más peso Vamos al suelo Muy bien Nos preparamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Comienzo Vamos con día cuatro Una Dos Tres Cuatro Cambio Una Dos Tres Tres Cuatro Cambio Una Dos Tres Cuatro Cambio Una Dos Tres Cuatro Cambio Tres Tres Y cuatro Muy bien Último Con una colchoneta Si ves ya la puedo recoger Y vamos con el último ejercicio De la silla Ya saben que si siente que necesita más peso Puede utilizar un peso accesorio En sus manos Comienzo en cinco Cuatro Tres Dos Uno Y voy Voy a tratar de Subir y bajar Un poquito más rápido Eso es Siga ahí Cada uno está haciendo su propio esfuerzo Cada uno está trabajando con su peso corporal Cada uno tiene un nivel de fatiga diferente Muy bien Cambio Excelente Cordino Muy bien Recupérese Mueva las piernas un poquito Quédese en skipping Mientras le voy explicando el siguiente ejercicio Vamos con el tercer bloque En este bloque En este bloque ya vamos a trabajar hombro Con banda elástica Eso es Voy a trabajar extensores de hombro Flexores y abductores ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a pisar la banda elástica También puedo tener como alternativa unas mancuernas Voy a inclinar Voy a inclinar el tronco Voy a buscar la tensión desde la banda elástica Por debajo de la rodilla Y desde esta posición Voy a llevar Primero codos atrás Y después Flexiono un poquito Flexiono un poco los hombros Descanso Extiendo codos atrás Flexiono Descanso Descanso Codos atrás Flexiono hombros Descanso En el momento de la flexión de hombros Se siente una tensión en la zona lumbar La cual es normal Vamos ahí de forma técnica Extiendo codos Y luego flexiono hombros Y siento la tensión lumbar Vamos ahí Y baja Extiende Flexiona hombro Siente tensión lumbar Y baja Eso es Extiende codos Flexiona hombro Y baja Extiende codo Flexiona hombro Y baja Eso es Eso es Cinco Muy bien Recupérese En este ejercicio que acabamos de hacer Se siente la tensión de la zona lumbar Es normal Porque cuando estoy inclinado Al llevar los brazos hacia la flexión de hombros Esta zona se carga mucho más Muy bien Vamos con el segundo ejercicio Voy a estar Ahora de pie Voy a pisar la banda elástica Y desde acá Voy a hacer una abducción Sostenida Flexiono un poquito la rodilla Si puedo Tensiono el abdomen Voy a relajar un poco la zona lumbar Y voy a hacer una abducción sostenida Con las mancuernas Con las mancuernas O con la banda elástica Cada uno de acuerdo a su capacidad De acuerdo a la resistencia que tenga en la banda Eso es Tensiona el abdomen Respire hondo Eso es Respira Sostenga el máximo tiempo posible que pueda Trate de tener las palmas de la mano hacia abajo Eso es 10 segundos Muy bien Relaje Relaje hombros Y vamos para el tercer ejercicio Que es un trabajo pliométrico Voy a buscar apoyo En punta de pies Y voy a tratar de despegar No es solo saltar No es do flexionar las rodillas Las rodillas las voy a tener casi extendidas completamente Y voy a hacer un trabajo De Platiflexión Eso es Punta de pies hacia arriba Trate de mantener las rodillas casi extendidas Eso es Eso es No tiene que apoyar talones No se apoya talones Punta de pies Eso es Rebote Rebote Despego rápido Despego rápido Despego rápido Del suelo Trate De que las rodillas no hagan mucha amortiguación Recuerde que no es esto Muy bien Aquí estamos haciendo un poco de vibración Recuerde que es diferente El trabajo cuando hago esto Aquí estoy amortiguando con rodillas El ejercicio es Punta de los pies Punta de los pies Eso es Descanse Vamos a volverlo a hacer 30 segundos Muevas un poquito los pies Y otra vez Vamos a ir Punta de pies Punta de pies Punta de pies Punta de pies 6 5 Muy bien Primero lo acabamos de coger de forma técnica Quien lo siente que lo está haciendo bien Aurificase un poco más de esfuerzo Vamos nuevamente con la banda elástica O con la mancuerna Recuerde que son dos movimientos Extensión de hombro Y flexión de hombro Nos preparamos Y voy Comenzamos Extiendo Y flexiono Me recupero Extiendo Y flexiono Sigue ahí Muy bien Muy bien Nos quedan 10 segundos Extiendo Flexiono Extiendo Flexiono Eso es Extiendo Flexiono Recupere Se siente la tensión lumbar Vamos con abducción Preparo Preparo la banda Comienzo en 5 Busco que haya la misma tensión a cada lado Y voy Y voy Eso es Flexiono un poquito Tensiono el abdomen Eso es Me concentro en la fuerza de mis hombros Descansa si necesita Y vuelve Descansa si necesita Y vuelve Excelente Sigue ahí 10 segundos 10 segundos 10 segundos Muy bien Eso es En estos ejercicios es importante Concentrar la fuerza En el grupo muscular Que estamos trabajando Y no necesariamente En otros músculos que no trabajan Vamos con un salto Pliométrico Comenzamos en 5 4 3 2 1 Y voy Punta de pies Rodillas Trata de mantenerlas en extensión Inclusive contraigo un poco el cuádriceps Cuando está Saltando Para que las rodillas no se flexionen Eso es Apoyo Punta de pies 5 Recupérese Mueva los pies Vamos a hacer una segunda serie De estos saltos 5 4 3 2 1 Y vuelvo Eso es Acelero 10 segundos 10 segundos Muy bien Excelente Vea Hoy me cogió la tos Muy bien Nuevamente vamos con el último En este último voy a hacerlo Sin pausa Es decir Extiendo Y flexiono Extiendo Y flexiono Extiendo Y flexiono Vamos ahí Comienzo 5 Muy bien Extiendo Flexiono Excelente 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 Eso es Saque pecho Trata de llevar Trata de llevar el movimiento Suelta un poquito la banda Si siente que tiene mucha tensión Extiendo Y flexiono Tronco inclinado Muy bien Recupérese Vamos con la abducción 3 2 1 Y voy Flexiono Un poquito Rodillas Descansa Descansa Si necesita Respira Despacio Muy bien Muy bien Y último de salto Vamos a buscar Esa plantiflexión Con un poco más de potencia Trate de que el salto sea un poco más alto Pero vamos a hacer menos tiempo 30 segundos Comienzo en 5 Y voy Salto más potente Salto más potente Eso es Punta de pie 5 5 Muy bien Esta pequeña vibración Genera un estímulo muy importante Para nuestros huesos De impacto articular Genera como una contracción De la masa ósea Que hace que se pongan más fuertes Muy bien Muy bien Vamos a hacer una vuelta a la calma dinámica Vamos a empezar con Calma dinámico de isquiotibial Vamos a hacer Un estiramiento En movimiento Estiramiento dinámico De isquiotibial Eso es Suave Muy bien Muy bien Voy ahora a hacer una apertura de cadera Llego como la rodilla hacia adentro Y luego roto hacia afuera Eso es Roto la cadera Muy bien Voy a ir hacia atrás Voy a buscar alineación entre el pie de adelante y el pie de atrás Voy a descargar suave el talón Suave Vuelvo y subo despacio a punta de pie Y vuelvo y bajo suave Suave Subo Y bajo despacio Más es un estiramiento que un fortalecimiento del complejo gastrosóleo Subo Y bajo despacio tratando de que se estire De que se elongue ese tendón de Aquiles Inclusive se siente un poco de tensión acá en el recto femoral Eso es Eso es Cambio Subo Y bajo despacio Trato de estirar el tendón de Aquiles Vuelvo y subo Y bajo despacio Trato de que se apoye en el suelo Subo Subo y bajo despacio Y bajo despacio Muy bien Subo Y bajo despacio Eso es Voy a abrir las piernas Para estirar aductores Me voy a inclinar hacia mi pierna izquierda Me apoyo Llevo la punta del pie derecho hacia arriba Bien Cambio de lado Bien Bien Cambio de lado Excelente Y último ejercicio de estiramiento Voy a flexionar un poco las rodillas Voy a tomar la punta de mis pies Y desde esta posición Exceso rodillas Descansa 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 Estira despacio Y volvemos a estirar Descansa Descansa Excelente Lo recuperamos Recuerde que en el transcurso del día Siente mayor tensión En zona cervical En el hombro En zona lumbar Puede ir estirando Descansa Algun doubling Gracias.